¡Fanática hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, domingo, aquí en Goldstream Park. ¡Disfrútenla por la señal de Goldstream Park en español! Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com, slash apuestas para más información. Central se sigue acercando cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, es la primera competencia dominical, domina Moggini, vuelve por dentro, Ron Blondie, Ron con Inato Ortiz y Simpatetic se lanza por la parte externa, Simpatetic con Castellano, inmensa, está pasando a liquidar la primera competencia del programa, muy superior a este número 2, ganó Simpatetic número 2, segundo para Ron Blondie, Ron tercero Moggini, cuarto para Soble Grey, quinto para el 3 exclusivo de Emma. Última draft, corrieron 6 de las 7 inscritas. A la recta final de Goldstream Park, domina Baron Bonser, Wayon Way está en el segundo lugar, Baron Bonser está en punta, insiste Wayon Way por la parte central de la cancha, está en cuerpo, domina Baron Bonser, Wayon Way por la parte central de la cancha, se le viene encima, Wayon Way el pescueso, Wayon Way inmenso por fuera, está pasando a liquidar la segunda competencia, ganó Wayon Way, segundo va Ron Bonser, tercero para Ron for the Coulter, cuarto para el ejemplar Golden Away, quinto para el número 7, J.T. Grimmie. ...entro en la punta, la número 6, Arlegacy, 47 exactos para la milla, está en punta, la número 6, Arlegacy se lanza, y uno 2 por la parte central de la cancha, Arlegacy en punta, Junodú contra la puntera, Arlegacy está delante, Junodú está solamente un cuerpo, se defiende la número 6, Arlegacy, Arlegacy está en punta y viene volando Dreaming O'Haka desde el tercero, pero Arlegacy con Nick Juárez en una gran carrera, ganó Arlegacy número 6, segundo Dreaming O'Haka, tercero Junodú, tercero Junodú, cuartos, partitardes, último para Bellanusta. A la recta final de Ghost Reampar, es muy superior Scandad y empieza a sacar ventaja, trae dos cuerpos en este momento, saca ahora tres cuerpos, la pupila de Armando de la Cerda, no puede perder, les va a ganar fácilmente en las manos de José Batista, con su fusta en la derecha, trae cuatro cuerpos y le metió la recta, la número 1 Scandad, muy superior, segundo Beauty Fast Day, tercero Siamu Lady, cuarto Brickaway, quinto, la número 5, Gran Chama última, Miss Visconti, número 7, participaron 6 de las 7 inscritas. Y Goyanki por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, empieza a sacar ventaja King Zachary, el pupilo de Dale Roman con Robby Alvarado, fácil en las manos, le va a ganar galopando, les metió la recta este número 3, King Zachary, más de 7 cuerpos, ganó King Zachary, segundo para Indigo Yankee, tercero New Legend, cuarto para Lowness, quinto Jesus Star, último Falconer, corrieron los 6 inscritos. Ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta la número 3, Pris and Buffi, se cuela por dentro, Gran Tastinu, Insight 3 por la parte central de la cancha, la número 7, Insight 3 está tomando el mando de la prueba, ahora se lanza Chauvis Lee por la parte externa, Chauvis Lee contra Insight 3 que se defiende, Insight 3 está en punta y no puede perder con Nihuares, otra victoria más para Nihuares, ganó el 7, Insight 3, segundo Chauvis Lee, tercero para Pris and Buffi, apaleado con Gran Tastinu, después Nicky Warrior, última Kitting of the Nile. 46-3, el parcial para los 800 está en punta, Gamerger insiste, Shemis por la parte externa de la cancha, Gamerger está en punta, saca dos cuerpos de ventaja y trata de escaparse, domina Gamerger, insiste, Shemis para el segundo lugar, pero Gamerger, la pupila de Tamara Levy con Roberto Alvarado Jr., no puede perder fácilmente, cuatro cuerpos le metió Gamerger, número 5, segundo Shemis, tercero para Don Billy Wash, cuarto para Member, quinto el 2, Dixie Grits. Está tratando de buscar al puntero y cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpar, Liquid Aloha ha pasado a dominar la competencia, su enemigo parece ceder Immunity, pegado a la baranda interior, Immunity contra Liquid Aloha que se defiende, domina Liquid Aloha, Immunity por la parte interior de la cancha, trata de buscarlo, pero tarde les gana el 1, Liquid Aloha con Nihuares y su tercera victoria, ganó Liquid Aloha, segundo Immunity, tercero para Di Maestro, cuarto el 8, Rod Chopper Lever. ...de la cancha, ingresan a la recta de Gostrimpar, Zafir Jubilee está en punta, Kusama y vuelve a la pelea, van a Elian por la parte central de la cancha, Zafir Jubilee está adelante con Yulele Palo y empieza a despegarse, Zafir Jubilee en punta, trae dos cuerpos, vuela su Shintai, pero tarde les gana el 4, Zafir Jubilee no puede perder, ganó Zafir Jubilee, segundo para el 8, Kusama, tercero su Shintai, cuarto para Manifactor, quinto para Tainin. A la recta final de Gostrimpar, Harlanjón adelante desde el fondo, Admiral Coe trata de lanzarse por la parte central de la cancha, domina Harlanjón, insiste por fuera, Admiral Coe, Admiral Coe contra el puntero, Harlanjón que se defiende, Harlanjón con Luis Sáenz está en punta, insiste por fuera ahora el 3, Miles de Humor, pero tarde les gana el 8, Harlanjón con Luis Sáenz de punta a punta, segundo por fuera, pasada final, Miles de Humor, junto al 11, Marilyn Pryde y Admiral Coe. Par 48 exacto, el parcial para los 800, Mismón en punta, American Frolley se lanza y también la número 2, Victory Garden dominando a Mismón, insiste American Frolley por dentro, American Frolley con Tyler Gafaleón, está pasando a dominar la competencia, se lanza ahora Victory Garden, American Frolley con Tyler, el campeón de la Florida, está ganando la undécima competencia, ganó American Frolley, número 7, segundo Victory Garden, tercero para la Natural, cuarto para Mismón. Van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta, Mintobi Maia, insiste Grace Appeal por la parte interior de la cancha, está escapada Mintobi Maia en punta, insiste Pryde y desde el fondo Majuquin trata de buscarla, pero qué va, les va a ganar galopando Mintobi Maia, en la pupila de Jason Service con Nick Juárez y su cuarta victoria, galopando Mintobi Maia, le metió la recta, la número 2, segundo Majuquin, tercero es Pre-Row, cuarto para Grace Appeal, quinto para Lady Greenness. Jit Goh por la parte central contra Darwish, que se defiende por dentro, Darwish está en punta, Jit Goh trata de buscarlo por la parte central de la cancha, Jit Goh está en punta, insiste Darwish por la parte interior de la cancha, Jit Goh despega con medio cuerpo, trata de volver el ejemplar Darwish por la parte interior de la cancha, domina Jit Goh, Darwish vuelve a la pelea por dentro, Darwish con Jaramillo a medio cuerpo, Darwish trata de buscarlo, aquí está la raya, ganó Jit Goh una gran carrera, segundo Darwish, tercero Fulish Spring apareado allí con el número 1, Pekín. y recuerden el próximo miércoles 21 de marzo, regresa la acción aquí en Gostro Impar con todo el equipo, Alfredo Alfonso, Claudia Espadaro del Caribe Palme, quien les habla Pedro Cacela, a través de Gostro Impar en español. a través de Gostro Impar